Starlight Festival Tan pura la vida y tú, tan llena de paz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte Resisto un corazón que lo resista, niña Pero si lloras quiero que mis ojos Sigan cada lágrima tuya Y esta que la pierda de vida Bueno, el festival de Starlight es casi un vicio Una vez que vienes quieres repetir El ambiente es buenísimo La acústica es muy buena Se pasa bien, está cerquita del público Y la verdad es que el entorno es maravilloso Y poder venir a Marbella siempre es un placer Así que ojalá repitamos muchos años Mucha suerte Y vengan al festival Starlight Que está bueno Es especial con la familia Los amigos de veraneo El año que viene repetimos Dijo que sí Es genial estar en Marbella Y disfrutar el tiempo aquí Y lo que resaltaría del sitio Si vienes a algún concierto Es el hecho de que es muchísimo más íntimo Mucho menos público Y el artista se entrega mucho más Eso es lo que resaltaría de Starlight La verdad Es un evento increíble Franchement Es un evento increíble Muy simpático Converte a todo el mundo Formidable Soy Cristina La reportera de Casa Mariposas Y para mí me ha parecido un festival increíble Espero volver el año que viene Un besito muy fuerte para todos Que nos separe y si es tu suerte Que nos despare y que no tiene Que nos separe y que no intente No soy tu suerte No soy tu suerte Starlight Festival